¿Qué es la presentación de los vuelos internacionales? Cuatro vuelos a la semana, tres vuelos a Sao Pablo, han venido empresarios de distintos sectores ya a hacer negocios en la provincia, tanto con el turismo, el comercio, la industria, la verdad que es una apertura al mundo, la temporada de invierno, hemos ya aumentado una noche de percnote de 2,8 a 3,6, en la cual eso es muy positivo, tenemos una cierta cantidad de acciones que vamos a hacer tanto en capital como en los seis circuitos que tiene la provincia de Tucumán. La campaña, como se hace todos los años, digamos, tiene el objetivo de visibilizar a la provincia en todos los lugares donde realmente tenga impacto la campaña. La campaña está, como siempre, armada entre el sector público y el sector privado, que en este tema colaboran muy estrechamente y esperamos que podamos llegar a la suficiente cantidad de gente y que después se prolongue en los meses siguientes, que son los meses en donde Tucumán tiene mucho tipo de convenciones y reuniones de todo tipo. Tenemos el comienzo de las vacaciones de Tucumán el 9 de julio y luego tenemos una semana en la cual se pisan las vacaciones tanto de capital como la del interior de la provincia y esa es la semana más alta. Creemos que la conectividad nos va a cambiar ese paradigma que tenemos en Tucumán sobre el turismo, sobre el comercio y creo que lo hemos estado viviendo en estos últimos días con la visita que hemos tenido de distintas personalidades, empresarios y todo lo que viene para adelante. Gracias.